Enzo Fernández tuvo sus merecidas vacaciones tras haber salido campeón de la Copa América y hoy se verá nuevamente cara a cara con sus compañeros del Chelsea, algunos de los cuales todavía están furiosos por la polémica canción. Segunda Atletic, Malogusto, Wesley Fofana, Benotva de Agil, Christopher Nkunku, Axel Di Sassi y Hugo Chuku no están dispuestos a aceptar las disculpas del argentino. Recordemos que tanto el club como el entrenador desean contar con el campeón del mundo, así que tendrán una dura tarea tratando de arreglar el vestuario. ¿Cómo se resolverá esto? Dejen sus teorías en los comentarios. Por lo pronto el equipo viene de perder 4-1 ante el Celtic en uno de los amistosos de la gira donde nuestro amigo Fofana estuvo medio distraído. Escuchen los gritos de Robert Sánchez, arquero de los Blues, para tratar de despabilar a su compañero que perdió la marca en el segundo gol de los escoceses. Habrá que dejar las redes sociales y marcar un poquito más, ¿o no? Vengo de la Copa América, ahora juego olímpico, trato de estar enfocado en el torneo, ya cuando termine esto me pondré bien, pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minuto en el equipo, pero sí es verdad que al final en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera a nadie le gusta, uno siempre quiere ayudar desde adentro del campo, pero bueno, como te dije, ya tendré tiempo para ver cuál es mi decisión. Ustedes lo escucharon, Julián está pensando seriamente en salir del City. Según Tuxport, Chelsea y Arsenal están interesados en comprar su ficha. Además, desde España aseguran que el Atlético de Madrid tratará de avanzar lo máximo posible esta semana para que ningún equipo le gane de antemano. Recordemos que los Citizens pretenden al menos 70 millones de euros por él, ¿en dónde te gustaría verlo? Estar en un torneo en esta competición y trato de estar enfocado en esto, más allá de que por ahí me llegan cosas, pero nada, estoy tranquilo y con la cabeza acá. Hablando de los Juegos Olímpicos, el equipo mascherano se impuso por 3 a 1 ante Irak y quedó como líder del Grupo AB, por diferencia de gol, debido a la victoria de Ucrania ante Marruecos. Mañana desde las 12 horas, la albiceleste cerrará la fase de grupos cuando se enfrente a los ucranianos en Lyon. ¿Cómo sigue su futuro? Si pierde, quedará fuera. Si empata, podría enfrentar a Francia en cuartos, mientras que si gana y se asegura el primer puesto, su rival será Nueva Zelanda o Estados Unidos. Según el periodista Gastón Edul, mascherá tres cambios para el duelo ante los europeos. Ingresarán Luciano Gondú, Juliano Simeone y Gonzalo Luján por Lucas Beltrán, Santiago Gese y Joaquín García. Por su parte, Chiquitapia informó en las redes sociales que la comisión disciplinaria de FIFA rechazó la propuesta presentada sobre los sucesos ocurridos en el partido contra Marruecos. ¿Qué les parece? El periodista Germán Carrara reveló que el Dibu Martínez tiene muchas chances de quedarse con el premio Lep Yashin de esta temporada. Su actuación para que la selección argentina gane la Copa América y para meter a la estombila a la Champions, lo pone por encima de otros grandes arqueros como Unai Simón, Ederson o Andrei Lunin. Esta vez, el premio será organizado por FranFootball junto a la UEFA. ¿Podrá ganarlo el argentino? Por otro lado, Alexis Sánchez fue consultado sobre qué diferencia ven entre los futbolistas de nuestro país con los chilenos y eligió a Lautaro Martínez para dar el ejemplo. Escúchenlo y cuéntenos si coinciden con él. Comparo a ellos con Lautaro Martínez, en sentido de cabeza, como estamos hablando de cabeza, a Lautaro yo en entrenamiento le hago dos cosas y el chabón aprende rápido. Digo, la última, siéntate un poco más, y el juego chileno como que le cuesta un poco entender esas cosas. Y ahí estoy en la relación entre el argentino y el chileno. ¿Me entiendes? El argentino capta rápido. ¿Se imaginan ver a Di María como entrenador? Esto dijo Leandro Párez acerca del deseo del fideo. Fide tiene ganas de ser técnico, así que capaz... ¿Fide tiene ganas de ser técnico? ¿Sería tareas ahí sentadito al lado de él? Sí, me pongo al lado. Uh, pará, el Eymar de Fide. Te digo, es hermoso. Lo habló un poco igual, lo hablé un poco con él. ¿Ya lo hablaron? Sí, lo hablamos hace mucho en París. Uh, qué lindo. Él tiene ganas. ¿Y le ves pasta? Sí, obviamente que hay que prepararse. En Inglaterra quisieron subestimar a Lisandro Martínez, pero tuvieron que comerse sus palabras. Un hincha del Arsenal posteó una jugada del francés William Salivá con la siguiente frase. Salivá hace que las cosas parezcan fáciles. ¿Imaginan si Lisandro o Van Dijk pudieran hacer esto? Pues rápidamente citaron su posteo con un video del hincha en su época del Ajax, donde se ve que hace cosas mejores que el jugador del Arsenal. ¿Qué les parece? Así llegó Matias Sogla de la Roma. El argentino dejó la Juventus por 30 millones de euros y en las próximas horas será presentado su nuevo equipo. ¿Hará una buena dupla junto a Dybala? ¿Qué creen? Otra joya que está por cambiar de equipo es Valentín Carbone. Según el periodista Nicolo Echira, Inter le renovará su contrato hasta 2029 y luego lo prestará al Olympique de Marsella. Por su parte, Gonzalo Mondiel resolverá su futuro en las próximas semanas y está en la mira del Bolonia de Italia. ¿Seguirá su carrera en la Serie A? Luego de varias semanas convulsionadas, De Micheli se despidió de River en la victoria por 1-0 contra Sarmiento gracias al golazo de Franco Mastantuono. Micho habló en conferencia acerca de lo que generó su llegada al club y reveló que vio golpeado al plantel con su salida. Me desviví por River. Cometí errores, está claro. Pero créanme que sentí esta vocación que amo, fervorosamente, con un grandísimo sentido de pertenencia. Hacía desde el Mundial 2010, cuando quedamos eliminados y estábamos dentro del vestuario, que no veía llorar tanto un grupo de jugadores como ayer cuando les comuniqué la noticia. Eso es sentido de pertenencia para con todo y un respeto que no se puede truchar. En su paso por el millonario dirigió 87 partidos, dejando un saldo de 52 victorias, 18 empates y 17 derrotas. Además, ganó 3 títulos, la Liga Profesional del 2023, el Trofeo de Campeones de ese mismo año y también la Supercopa Argentina. ¿Qué puntaje le pones a su ciclo? La gente ya sabe quién será su reemplazante y es nada menos que Marcelo Gallardo. Leco ya está en Buenos Aires y en las próximas horas se reunirá con la dirigencia para definir los detalles de su contrato. ¿Qué opinan de su vuelta? ¿Tendrá una buena segunda etapa? Queremos saber sus opiniones. Por cierto, con este cambio de mandato, la llegada de Valentín Gómez a Núñez está caída hasta nuevo aviso y el central seguirá su carrera en Vélez. Siguiendo en la Liga, Boca no pudo pasar del empate a cero en su visita a Instituto. Cabe destacar que los de Diego Martínez no remataron ni una vez al arco y ahora quedaron décimos séptimos con 9 unidades. La buena noticia es que Agustín Martegani será el quinto refuerzo del Genese. El club le compró el 80% de su ficha a San Lorenzo por 2 millones y medio de dólares y el mediocampista firmará su contrato hasta diciembre de 2028. ¿Les parece una buena incorporación? Los leemos. Pues bien, cracks, para mantenerse informados no olviden suscribirse al canal y activen la campanita para estar siempre bien informados de todo lo que pasa. Si quieren seguir viendo más, acá les dejamos más videos para que vayan a verlos, pero no se vayan sin dejarnos sus comentarios aquí abajito y también déjenos un like.